5 premios, 5 suscripciones, todo totalmente gratis, así es chicos, ya vamos a darle la bienvenida al quinto sorteo faltan muy pocos likes y muy pocos comentarios para cumplir el reto del quinto sorteo mira ese videazo que te va a aparecer aquí arriba, corre, dale like, comenta y activa la campanita porque acaba de llegar el quinto sorteo chicos, si y hoy vamos a votar vamos a votar por qué premio quieren que demos en el quinto sorteo pero pausa, pausa, pausa por favor, porque el día de ayer se comunicaron conmigo los ganadores de este gran sorteo del cuarto sorteo pero uno de ellos no cumplió con ninguno de los requisitos, solamente comentó pero no cumplió con los requisitos así que quedan esos dos pas que los vamos a regalar el día de hoy en un super live que vamos a hacer a las 5 de la tarde hora de Venezuela así que estén super pendientes porque del cuarto sorteo aún tienes oportunidades de ganar ¿cómo vas a ganar o cómo vas a participar? tienes que comentar mi último video porque solamente ese video es el que va a concursar en el premio de live de hoy así que corre, coméntalo, aquí te voy a dejar al ladito para que tú veas cuál es el video que tienes que comentar puedes comentar estoy super hiper mega feliz, tienes que tener activada la campanita, haberle dado like y haber comentado estoy super hiper mega feliz para que así entonces te puedes ganar este super premiazo chicos ahora, muy bien, vamos a votar, vamos a sentarnos, vamos a estar un poco más cómodos porque quiero preguntarles, ¿quieren que sigamos con las suscripciones totalmente gratis? ¿o quieres que hagamos un pack en específico? entonces, este es el último sorteo con packs porque chicos, ya viene este jueves la nueva actualización de la Big House Maker y vienen muchas cosas, muchas sorpresas, muchos paquetes que son pagos y yo los voy a estar dando en el sexto sorteo así que vamos a decidir el día de hoy ¿qué es lo que tú quieres? que sigamos con las suscripciones o que hagamos un pack en particular a votar aquí abajo y a decirme qué quieren díganme rapidito, digan hola soy Jessy quiero ganarme un pack o quiero ganarme una suscripción porque aquí estamos para ayudarnos, para hacer de este canal un canal super divertido y sobre todo chicos un canal super hiper mega alegre pero el día de hoy chicos, ya cumpliendo con la votación si tú no has votado, empiezas a votar desde ya recuerda que hoy tendremos nuestro primer live estoy tan feliz chicos, estoy super hiper mega feliz por todo esto y porque realmente chicos, tengo tantas buenas noticias me han pasado cosas tan buenas, tan espectaculares que por eso chicos, me decidí en hacer este live vamos chicos a conocer o a recordar cuáles son los regalos que nos ha dado Avatar World porque hay algunos chicos que no han podido canjear todos los códigos del 2024 así que hoy vamos a canjearlos acá en mi canal he abierto una cuenta nueva para recordar estos últimos códigos totalmente gratis que hemos recibido de Avatar World algunos chicos no han tenido la oportunidad de canjearlos así que por eso abrí esta cuenta nueva para poder canjearlos todos de nuevo vámonos entonces a canjearlos chicos miren, lo de la suscripción los ganadores de ayer o la única ganadora porque los otros no cumplieron con el requisito es que chicos, todos estos que salen con los precios ustedes no lo van a tener con el precio van a tener absolutamente todos chicos todos los packs todos los packs totalmente gratis es por eso que vale la pena que elijan la suscripción pero entonces vamos a recordar este código que nos dieron el día de antes de ayer que se llama More Jelly vamos, ay chicos no lo estaba escribiendo vamos a escribirlo More Jelly Miren como se escribe, le dan a Rending y miren lo que va a suceder a mi me encanta mucho este paquete les voy a decir por qué vamos a ver que es lo que trae les digo que es porque me gusta porque todo es de colores y además de eso miren que lindas son estas lucecitas podemos cambiar chicos los colores de los muebles miren esta es la parte de las estrellitas las voy a colocar amarillas creo que el mueble lo voy a... no los gatitos miren que lindos los gatitos podemos colocar los gatitos color verde y el mueble lo vamos a colocar color rosa y miren que lindo se ve el afiche está super lindo y así chicos tenemos un super pack totalmente gratis que pueden empezar a decorar sus casas entonces vámonos a conocer a conocer no a recordar cuál es el otro código que es totalmente gratis entramos a la promo code y vamos a colocar Jelly Pop ya yo me imagino que estos ustedes que este lo tienen pero recuerden que estamos recordando los códigos 2024 totalmente gratis estos son regalos que nos ha venido nos ha obsequiado Avatar World vamos a colocarlo por este lado aquí está el bolsito aquí están los zapaticos yo me había vestido de vialvilla porque como les dije que ya falta un día para los carnavales en Venezuela pero no importa voy entonces a cambiarme voy a colocarme los zapaticos los voy a colocar por acá me voy a colocar estas cositas tan lindas que son como unas colitas así le dicen en mi país me voy a colocar este super traje que me encanta estos super lentes los voy a poner por acá aquí está esta chaqueta que la voy a dejar aquí a un ladito con el bolsito y el spray que me encanta entonces vamos a destapar este regalo y chicos miren esto que épico me encanta porque las animaciones del skate quedaron acá para este este paquete gratis y pues se ve super hiper mega espectacular vamos entonces a recordar que otro código nos han regalado en este 2024 nos vamos a la pro de come y vamos a colocar J-E-L-L-I-4-3-O-D ay chicos no lo estaba escribiendo vamos a hacerlo otra vez J-E-L-L-I-4-T-O-D le damos a redimir y vamos a ver que es lo que nos va a salir y miren este super regalo vamos a sacar acá vamos a sacar a la pequeña Megan chicos y vamos a cambiarla vamos a recordar que había en este pack este super sombrerito que está super lindo estos zapaticos que están por acá esta pijamito que está super tierna voy a acomodar esto por aquí y miren que linda ha quedado mi pequeña Megan estoy super contenta porque se ve super hermosa ya ustedes cranquearon todos estos códigos a mi me parece que están super lindos vamos entonces a colocar a la pequeña Megan por acá mientras seguimos desbloqueando más cosas gratis en Avatar World otro código que está super genial que vino en este 2024 fue el de Pixanja que a todos los encantó porque es así todo rojo es muy diferente a todos los paquetes de creador que han hecho en Avatar World así que chicos vamos a abrirlo miren que linda a mi me encanta esta parte de la pizza me parece que este paquete es uno de los más creativos de Avatar World vamos a colocar estos peluchitos por acá esta super placa que es la que todos queremos miren este bolsito este teléfono que lo voy a poner por acá miren estos zapatos que están super lindos esta consola de juegos están estos arcillos que también se ven super lindos esta esta braguita que está por acá que se ve super guay pero creo que me voy a quedar con el vestido y miren chicos que linda me veo si me pongo esta cosita de aquí creo que me veo mucho mejor para celebrar estos carnavales que opinan ustedes chicos creo que me veo super genial también me puedo colocar esta cartera y estoy super hiper mega lista para ir a celebrar espero muy pronto chicos poder mantener esta placa que se ve tan linda miren la del millón muy pronto chicos ya estamos próximos o falta poco para que alcancemos los 450 suscriptores acá en avatar en mi canal de soyjiz y eso me tiene tan feliz vamos a lograr los 500 mil suscriptores este mes en el nombre de diosito y el último código que estuvo en este 2024 fue también un código de creador y uno de los primeros códigos fue este que dice acá analitos vamos a ver que es lo que trae ese código que de seguro ya ustedes lo canquearon vamos a ver por acá trae también una placa de humillo que épico por acá estos audífonos traen un super regalo que es como un decorativo de pared esta super chaqueta este bolsito estos zapaticos este teléfono el chorcito el lacito y esta super camisa esto está super épico chicos cual de estos códigos para ustedes ha sido su favorito cual les ha gustado mucho más para mi chicos es el de Pixaya porque trae este color rojo super vivo es super creativo porque siempre trae que si los audífonos que si la camisita un chorcito en cambio esto trae este super vestido así super épico así lleno de escarcha con estos super tacones o sandalias super lindos fíjense los detalles tienen como unas perlitas los arcillos es una pizza con un tomate y me parece que está super lindo y es un super traje para usar en los carnavales 2024 de Avatar World chicos estoy super hiper mega feliz porque hoy haremos nuestro primer nuestro primer live en Avatar World y estoy super nerviosa porque como les dije si no me lo habían prestado atención hubieron chicos que no cumplieron los requisitos no cumplieron los requisitos para participar en el sorteo es decir ganaron pero no cumplieron todos los requisitos así que hay aún oportunidad de que comentes mi último video el del día de ayer y comentándolo te estarás ganando nuevamente en la suscripción totalmente gratis no olvides de votar porque te gustaría hacer en este quinto sorteo si quieres más suscripciones o si quieres más tú puedes elegirlo chicos ahora sí me voy voy a preparar a la pequeña Megan voy a disfrazarla para estos carnavales 2024 que prometen prometen estar super hiper mega geniales chicos los quiero no 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 no